para ti que es la palabra corazón que piensas cuando yo digo el corazón vamos a la dosis diaria la dosis diaria con william arana para que juntos comencemos a vivir cuando cuando nosotros hablamos de corazón se nos viene a la mente muchas cosas por ejemplo ahorita que te pregunte no sé qué pensaste a lo mejor el que está como con dolor del corazón en estos días puede decir uy tengo que ir a mandarme a chequear porque he sentido como que el corazón muy acelerado me ha dolido otros dicen ay tengo el corazón partido como dijo Alejandro Sánchez no sé puedes pensar en muchas cosas en amor en una relación sentimental puedes pensar en un fracaso pero yo creo que nosotros la mayoría de veces nos relacionamos al corazón con algo espiritual porque porque tal vez tú o yo porque me incluyo con todo respeto nos preocupamos mucho por por vernos bien por la forma de vestir por como me peino por mi cabello por por la fragancia que debo comprar por los zapatos la marca tal vez algunos algunos otros no con el último teléfono que salió pero pero yo no sé si te has preocupado por lucir bien no sólo exteriormente sino también interiormente muchos de nosotros nos preocupamos cuando sentimos cierto dolor en el corazón como le dije en un comienzo y de inmediato pues tal vez te hagas chequeos necesarios para evitar cualquier enfermedad pero más allá de eso la pregunta más importante sería alguna vez te has preocupado porque tu corazón sea conforme al corazón de Dios como dice su palabra alguna vez nos hemos preocupado por guardarlo de lo que el enemigo lo que el chancla es lo que el adversario lo que el innombrable quiere hacer te has preocupado por tener esa forma de vida que agrade a Dios si o no respóndete tú solito o tú solita ya el corazón es como en términos bíblicos o en términos espirituales es el centro el centro de la vida de una persona es donde donde la palabra donde se activa todo lo del ser humano donde está incluido todos sus elementos racionales, emocionales es como como la matriz donde está todo entonces por eso el corazón se usa como como de esa manera figurada para para hablar de las corrientes escondidas de cada uno de nosotros y la Biblia habla de muchas cosas del corazón ¿por qué? porque el pecado está allí en el centro de vida de cada uno de nosotros es decir ¿qué hay en tu corazón? es lo que uno dice pero si vamos a mirar no es exactamente el corazón sino es en el centro de tu vida que es lo que guía tu vida entonces nosotros tenemos que entender que necesitamos un corazón limpio no alguien que señale tu corazón yo no puedo hacerlo el único juez justo que podría llamarme a cuenta sobre mi corazón es Jesús de Nazaret nadie más yo no soy quien para decirte pero sabes una cosa nos cuesta tener una vida con un corazón limpio pero cuando está y cuando hemos dejado que lo limpie que haya un proceso en mi vida pasan cosas bien bonitos es por eso que nosotros tenemos que entender que que ese análisis de corazón es el que va a determinar muchas cosas si realmente quieres hacerlo yo te invito a que empieces a trabajar en un corazón limpio William que es una persona con un corazón limpio no va a tener rencor una persona con un corazón limpio ya no hay odio ya no hay resentimiento ha dejado fuera de esa persona todo sentimiento negativo y entonces usted dirá ah no no tal persona no lo puede hacer esa persona es así punto no uno puede cambiar si supieras como era yo el rencor te hace daño el odio el resentimiento pero cuando está limpio el corazón cuando he dejado que él venga el todopoderoso y cambie quien me diseñó a mí mi arquitecto mi creador él cambia mi corazón y paso de ser una persona que tenía tal vez rencor odio resentimiento a ser una persona diferente a que él solucione a que él me enseña a perdonar a que él me enseña a admitir mis errores una persona de corazón limpia alaba y glorifica el nombre de Dios una persona de corazón limpio se goza alabando a Dios no emocionalmente por un día es que hoy estoy feliz porque en las buenas en las malas en las regulares en las victoriosas en toda en toda ocasión alaba y glorifica al Señor es una persona que es buena con los demás es una persona que da testimonio y entonces cuando da testimonio el otro que te ve sin estar echándole cantaleta y arrepiéntase y que la Biblia no eso no sirve no con mi calidad y estilo de vida alguien se va a acercar a decirme oye yo quiero de lo que tú tienes es una persona servicial es una persona llena de amor es una persona con testimonio hay humildad es original eso es y no un corazón de piedra que no siente ya nada pero si hoy tú dices William sabes que yo no siento nada o yo no sé de qué está hablando él o mi corazón es duro pues en el nombre poderoso de Jesús es momento de volver aquel que transforma la vida aquel que hizo que tu corazón fuera un corazón sencillo y sensible pero en el tiempo se te fue endureciendo por muchas cosas creo que hoy es momento de perdonar pero sobre todo de perdonarte tú mismo es momento que ahí donde estés oyendo esta dosis rindas tu corazón herido maltratado pisoteado y que hables con el único que te comprende ni siquiera soy yo sabes es Dios él es el que te comprende realmente él es el que te ama con un amor eterno no con el amor humano de hoy si te amo mañana no no con interés con el único el único que realmente se preocuparía por ti se preocupa por ti aquel que permitió que llegara esta dosis a tu vida aquel que en este momento te está diciendo te amo eres importante para mí anhelo estar contigo dice Dios Todopoderoso quiero que hablemos quiero que me busques en la noche en la madrugada quiero escucharte buscarme quiero verte sonreír quiero usarte quiero que te rindas a mis pies dice el Dios Todopoderoso y te dice he aquí cosa nueva haré contigo voy a secar tus lágrimas y voy a hacerte de nuevo porque te amo con amor eterno y te va a llevar a esa victoria te va a llevar a ese logro te va a llevar a la bendición que tiene para ti un abrazo Dios te bendiga la dosis diaria con William Arana tu alimento para el alma vívela y compártela somos Roca Estéreo y te va a llevar y te va a llevar de nuevo